¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, ¿Nintendo Switch te la comprarías por 215€ o por 250€? Es una pregunta muy interesante. Y quiero que me la contestéis. ¿Por 215€ o por 250€ tú te la comprarías? Lo digo porque mucha gente me dice que Nintendo Switch es la videoconsola más vendida en Japón. Durante mucho tiempo me lo han dicho esto en el canal, pero yo creo que mucha gente desconoce que Nintendo Switch se vende a 250€ en Japón con el pack normal, el que incluye el dock, los dos joycons, el mando perrito, ¿de acuerdo? Y por 215€ la tienes sin el dock, ¿ok? Y sin el mando perrito en esa versión que sacaron portátil, la cual Nintendo decía que era para quien tuviera ya una Nintendo Switch, pues que no tuviera que comprar otro dock y ya le vendían la consola sin el dock por separado, ¿de acuerdo? Con lo cual esto quiero dejarlo claro porque mucha gente me dice ¿Nintendo Switch es la consola más vendida en Japón? Y la respuesta es que sí, pero es que la están vendiendo a 250€, ¿ok? Entonces, claro, habría que ver a qué precio se vende el resto de consolas. Es cierto que Nintendo Switch compite con Playstation y con Xbox y que la versión de 500GB de Playstation y la versión de 500GB de Xbox vale lo mismo, 32.000 yenes, dependiendo de la página un poco más, un poco menos, que se vende por 250€, ¿ok? Pero las versiones Pro de Xbox One X y de Playstation 4 Pro se vende Playstation 4 Pro por 399€ en el cambio de yen a euro y en el caso de Xbox One X incluso en algunas tiendas se vende por encima de los 500€ al cambio de yen a euro, ¿ok? Con lo cual quiero dejar esto bien claro porque muchísima gente creo que en el día de hoy, en el vídeo de hoy, se va a enterar del precio que tiene la videoconsola Nintendo Switch en Japón, que es el país en el mundo donde vende mejor. Un precio que con impuestos incluidos, repito, con impuestos incluidos, 250€ no está para nada mal. Creo que si ese precio estuviera en el resto del mundo, sería un producto todavía más vendido y sería un éxito todavía mayor porque el precio marca mucho las ventas. Y en el caso de Japón, como podemos ver, las marca y mucho debido a que la videoconsola Nintendo Switch teniendo ese precio de 250€ vende muy bien, al igual que su versión, la cual no tiene el dock y te sale por 215€ que todavía venderá mejor. Lo que pasa es que esa está súper agotada en los comercios por lo que se ve, porque de hecho yo lo he intentado buscar, ese pack sin el dock en Rakuten, que es como viene a ser el Amazon japonés, ¿de acuerdo? La tienda más importante de Asia, Rakuten, ¿ok? Y también lo he buscado en Amazon Japón y no he conseguido ver el pack sin el dock, ¿ok? Ese famoso pack que cuesta unos 27.000 yen, que al cambio son unos 215€, ¿ok? Redondeando. Entonces, claro, en el vídeo de hoy lo que estamos viendo es que mucha gente desconoce el precio de la videoconsola en Japón y mucha gente justifica que la videoconsola es muy vendida en Japón porque tiene un gran éxito. Sí, es verdad, tiene un gran éxito, pero es que tiene un grandísimo precio. Incomparable con el resto del mundo, porque si yo me voy a una FNAC en España o me voy a una oferta en el MediaMarkt en España, o voy a un Walmart en Estados Unidos o un Best Buy en Estados Unidos, la videoconsola cuesta 329€ al cambio con los impuestos incluidos. Y en Estados Unidos, dependiendo del estado, porque diferente estado conlleva diferente impuesto, puede estar por encima de ese precio o un poquito por debajo, pero por encima de los 300$ en todos los casos. Y sin la opción de comprarla sin el dock. Con lo cual, el éxito en ventas en Japón de Nintendo Switch va unido de la mano del precio. Esto tenerlo claro, porque ese precio es altamente competitivo. Recuerdo, 250$, 32.000 yenes, con el dock y el mando perrito. ¿Ok? Y si la queremos sin el dock y sin el mando perrito, que mucha gente, honestamente, creo que la compraría igualmente porque la quiere utilizar de manera portátil, costaría 215. Hay una pequeña trampa en ese pack, porque he podido detectar que ese pack no viene con el cargador a la luz. Es como cuando vendía Nintendo 3DS, Nintendo hace algún tiempo sin el cargador de la luz. Porque ya entendía de que tú tenías una Nintendo DS de antes y por lo tanto el cargador de la luz no venía dentro del paquete. Algo que ha corregido Nintendo en las últimas revisiones de Nintendo DS y ya lo incluye dentro del paquete. Yo de hecho compré Nintendo 2DS y dentro del paquete venía el cargador de la luz. Con lo cual, yo creo que eso Nintendo lo hizo por ese motivo. Para poder tener una videoconsola, la cual a lo mejor ya habías podido jugar antes con otra versión y no te van al cargador. Pero en el caso de Nintendo Switch, ellos no. Aquí lo que han querido dejar bien claro es que esa versión de ese pack es para quien tenga una Nintendo Switch ya en posesión para no tener que utilizar o venderte el cargador dos veces y cobrarte más por ello. Y poderte vender el pack a 27.000 yenes. Unos 215 euros redondeando a la alza. ¿De acuerdo? Y entonces, en el vídeo de hoy, como os digo, os quiero llevar a una reflexión. Una reflexión que mucha gente en el canal me dice y mucha gente en el canal desconoce. Que es, sí, sí, es verdad que Nintendo Switch tiene un gran éxito en Japón, pero que este éxito en Japón está muy empujado también por el tema del precio. Este precio en Japón es un precio que no es que sea específico para Nintendo Switch, sino que es el precio que van a más o menos tienen las videoconsolas en Japón por el método tradicional de venta, como puede ser el de PlayStation 4 o el Xbox One S en la versión de 500 GB, estas dos, sobre los 32.000 yenes. Pero dentro de lo que es la videoconsola de Nintendo Switch, como podéis ver, y esto es por lo que traigo el vídeo para hacer la comparación del precio de Nintendo Switch al cambio en yenes versus el precio en Europa y en Estados Unidos, es mucho más barata. Estamos hablando de 79 euros menos. No es poco dinero. 79 euros menos te da como para comprarte la consola y un par de juegos o un buen juego. Y esto, dentro de lo que es el poder adquisitivo de un usuario medio, es mucho. ¿Cuántas veces hemos hablado en el canal que Nintendo Switch, cuando salió uno de los errores que cometió, fue no meter un juego como el 1, 2, 3 Switch, dentro de la videoconsola? Al igual que Wii vino con el Wii Sports. Porque la consola pelada era como un poco pobre venderla así. A Nintendo le salió muy bien la jugada, vendió las unidades y luego juegos por separado, pero en el fondo sí que es cierto que si hubiera esperado un movimiento por parte de Nintendo, que era meter un videojuego dentro de la consola, como pasa en infinidad de modelos de la competencia. ¿De acuerdo? Con infinidad de packs. Y si no, haber puesto un poco más barata a Nintendo Switch en el lanzamiento, que es lo que criticaron tanto todos los analistas, que dijeron una consola que supera los 320 dólares de inicio sin un juego, pues técnicamente es un precio un poco excesivo para lo que eran los precios de Nintendo. Pero vuelvo a repetiros que eso le salió bien y Nintendo ha vendido muy bien el primer año, como hemos podido ver hasta la saciedad en este canal. El único tema es que donde van mejor las ventas, que es en principio el territorio japonés, porque si no mirad los números que dimos hace como un mes, no llega de los datos financieros de las ventas de videoconsola de Nintendo, diciendo que habían bajado un 4,4% respecto al primer trimestre del año anterior, en Japón las ventas aguantan y van en aumento. ¿Pero por qué? Por esto que os digo, porque técnicamente el precio de la videoconsola es muy competitivo, dentro de lo que es el mercado es el precio más competitivo que hay, con lo cual yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros, siendo usuarios de Xbox o de PlayStation 4, si no sois usuarios de Nintendo Switch, no compraríais una Nintendo Switch por 250 euros con el Dock, o por 215 euros sin el Dock? Porque a mí personalmente, y os lo digo, comprar una videoconsola de las características de Nintendo Switch por 215 euros sin el Dock, ya me parece súper atractiva, porque me parece la mejor consola portátil que existe en el mercado, evidentemente esta sola, pero aunque hubiera otra, esta sería la mejor, porque evidentemente tiene muchas cosas positivas, empezando por poder jugar a los exclusivos de Nintendo, ¿de acuerdo? Pero luego pensar en que puedes comprar una Nintendo Switch por 249 euros, 250 euros, con el Dock, es un precio muy competitivo, yo me compré, por ejemplo, cuando tenía la Xbox Fat, que al final la cambié por la Xbox One S, la Xbox One S por 219, creo recordar más juegos, y me la compré por eso, porque me parecía un precio muy, muy atractivo, pues al igual yo creo que le puede parecer un precio muy atractivo a alguien comprar una Nintendo Switch por 215 euros, al cambio del Yen, que son 27.000 Yens, o bien 250, si me fuerzas, no me parece un precio muy loco, para pagarla con el Dock y tenerla completa en el sistema híbrido de sobremesa, ¿me entendéis? Con lo cual yo quiero traer esta discusión al canal y decir, oye, si a vosotros ponen en un MediaMarkt, en un Walmart, en cualquier tienda que vosotros tengáis en vuestro país, una Nintendo Switch a 250 euros, o a 215 euros, ¿la cogéis con los ojos cerrados o no? Ponerme en los comentarios, por 215 dólares, 215 euros, 27.000 Yens al cambio, ¿tú te compras una Nintendo Switch sin el Dock? ¿De acuerdo? En modo portátil como la vende Nintendo, o por 250 dólares, 250 euros, 32.000 Yens al cambio, ¿tú te comprarías una Nintendo Switch con el Dock y en el sistema híbrido este tradicional que se están vendiendo en los comercios aquí? ¿O lo que es lo mismo? ¿Tú verías bien que se bajara 79 euros el precio a Nintendo Switch en España o en el resto del mundo, 79 dólares, bajando de 329 euros, 329 dólares, a 250 dólares? Porque yo creo que si eso fuera así, se vendería mucho más. ¿Qué es lo que pasa en el efecto de Japón? El efecto de Japón es este. La videoconsola es buena, la videoconsola tiene buenas ventas, pero es que también tiene un factor que yo creo que mucha gente desconoce, que es que tiene el mejor precio dentro del mercado de todos los sectores o todos los mercados a nivel mundial, que es 250 dólares, 27.000 yenes, 32.000 yenes, o 215 dólares, 215 euros, con el precio de 27.000 yenes sin el Dock. ¿De acuerdo? Ponerme en los comentarios lo que opináis al respecto si compraríais una Nintendo Switch por 215 euros o por 250 euros, como la están comprando la gente en Japón, que yo creo que todo el mundo diría que sí, si tuviera el dinero, obviamente. Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se parezca esta locura de YouTube, la cual está dividida entre Pansicators, que a veces no os dejan ver la realidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.